En Palacio de Gobierno se llevó a cabo la 30 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarios de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez y el Gobernador del Estado como titulares de esta reunión, 23 representantes de seguridad pública y se informó que la entidad de Oaxaca se mantiene como el quinto estado con menos delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que hay una disminución del 22% en homicidios dolosos. Es que este acto de sacrificar una gallina allá en la Cámara de Senadores fue nota nacional. La Presidencia del Senado de la República a través de un comunicado informó que se deslinda de este sacrificio de un ave dentro de un edificio de la Cámara de Senadores, encabezado por el senador oaxaqueño Adolfo Gómez Hernández, suplente del actual gobernador de Oaxaca. Y bueno, como para conmemorar el día de la lluvia, esta vez fue sacrificada, justificando una acción bajo el amparo de usos y costumbres. La mesa directiva del Senado informó que el ingreso de cualquier tipo de animal está prohibido, mucho menos, bueno, pues este tipo de sacrificios. Entonces, imagínese usted qué pena verdaderamente ver este tipo de acontecimientos allá en la Cámara de Senadores cuando hay tantos casos tan importantes. La Fiscalía General de Oaxaca ejecutó una orden de cateo en los valles centrales donde desmantelaban vehículos robados. Estamos hablando de San Lorenzo, KKOTP, una carpeta de investigación de parte de la Fiscalía y es que había ya varios, varios, varias denuncias por el robo de vehículos y partes. Encontraron varias unidades de motor. Conforme a los protocolos, se investiga ya a la banda delictiva.